Continuamos con las buenas nuevas musicales y en esta oportunidad que es rico poder compartir con el máximo dúo Kent y Tony quienes tienen muchas noticias positivas que contarnos entre ellos de un tema que están promocionando, tú tienes un no sé qué, tú tienes un no sé qué, tú tienes un no sé qué, bienvenidos a preparar, sí gracias por acompañarnos, gracias a ti, me asustaron, pensé que estaba diciendo mal la presentación porque estaban mirando como que qué estaba diciendo, será que tengo otro dúo aquí en tu parte, si es Kent y Tony, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por este espacio, saludos a toda la gente que nos está viendo, nosotros somos Kent y Tony para los que no nos conocen y para los que nos conocen gracias por todo ese apoyo que nos han brindado, tú tienes un no sé qué, me encanta el tema de este tema porque además es muy típico, de repente cuando alguien te gusta y te preguntan pero por qué te gusta, entonces tú dices no sé por qué me gusta, pero tiene un no sé qué, te felicito por tu deducción, es perfecta tu deducción, me imagino que a ustedes les ha pasado, se acabó la entrevista, muchísimas gracias, ya dio en el clavo con lo que teníamos que decir, me imagino que les ha pasado, sí nos ha pasado, nos hemos fijado una que otra vez en alguna muchacha que, pero por qué te fijaste en ella, bueno porque tiene, tiene algo, no sabes cómo explicarlo, tiene un no sé qué, qué sé yo, que quién sabe qué, qué me hace sentir, no sé cómo, qué me gusta, cuéntanos un poco sobre la receptividad de este tema, bueno no sé cuánto tiempo ya tiene en el mercado, pero cómo siente que la gente lo ha recibido, pero la gente ha sido una loquera, desde que salió el tema hace poquito, hace como menos de un mes, ya el tema por ejemplo en HTV está posicionado en el número 16, la gente está votando como loca, en las radios la gente llama y pide la canción, en los ringtones, en las casas, en las rumbas, es una loquera cada vez que ponen esa canción, pero parece que hubiese empezado la fiesta, este, ha sido, ha sido una bendición bastante grande con esta canción, yo creo que le queda muchísimo y para diciembre yo creo que se va a terminar de consolidar y a ver un hit. Y lo que más me encanta es que el video de este tema, además fue lanzado a través de un programa muy famoso, a través de la cadena Telemundo, al rojo vivo, con esta periodista que a mí me encanta, que es María Celeste Arraraz. Chama, pero tú estás muy informada, te felicito. Bueno, yo siempre digo, no me envían la información, pero bueno, yo me les ingenio como buena paparazzi. Sí, muy profesional, muy profesional. Bueno, como te comentaba, y bueno, la oportunidad que tengan desde que más de 40 países puedan disfrutar este material audiovisual, ¿cómo surgió esta posibilidad de que lanzaran el tema a través de este programa? Mira, son muchas las cosas que están pasando con nuestra carrera en este momento, nos fuimos nosotros súper orgullosos, que por ejemplo, fíjate, hay varios elementos que se han unido, como dicen por ahí, cuando el universo conspira o confabula para que todas las cosas sean positivas, cuando están alineados los planetas, mucha gente lo ve de diferentes maneras. Nosotros lo vemos como bendiciones de papá Dios, porque hemos trabajado muchísimo desde hace 7 años, Tony y yo, que tenemos ya juntos, tenemos una disquera, una disquera se interesó en nosotros con el primer tema, promocionándolo a los Estados Unidos, nuestro promotor de radio en los Estados Unidos nos decía, es increíble, yo he tenido muchos artistas que llevan 4, 5, 6 temas y todavía aún no tienen disquera, de hecho hay un artista muy pegado, no voy a decir cuál, que tiene 8 temas ya y todavía no tiene disquera y que se hayan interesado con nosotros con Otra Noche nada más, para nosotros fue una bendición, lo recibimos de la mejor manera, la disquera que está a cargo de nosotros es Bene Music, Ocidente Music, estamos contentos con eso, además nuestros dos productores, digamos, base, que son musicólogos y menes, los de la NASA, son los productores número uno del género urbano a nivel mundial en este momento, son los mismos de Barillanki, de Arcángel, de Farruko, de Wilson Yandel, de todos estos discos de música nueva. Y ahora de Kenny y Tony. Y ahora de Kenny y Tony, pues se fijaron en el Gocho y en el Maracucho y nos sentimos felices, entonces todo este poco de cosas, digamos, esta gran cantidad de cosas, para decirlo de una mejor manera, se alinearon y empezó todo a fluir internacionalmente con nuestra carrera. No solo que el universo ha conspirado, no solo han sido las peticiones, sino además todo el trabajo que le han puesto, ¿no? Sí, por eso tenemos lentes, por el mucho trabajo, aunque no lo creas. Claro, por las ojeras. Exactamente. Para que no digan que no lo hagas. Ahora, ahora también me gustaría saber, sabemos también que este tema ya se posicionó en los 10 primeros lugares de la revista Billboard, como lo hizo otra noche. Tiene 10 semanas en los 10 primeros lugares. No, imagínense ustedes, esto sí es una buena nueva, además las noticias que nos encanta compartir con todos ustedes. Además tenemos un mes, perdón, una semana más o menos en HTV y ya está en el puesto 16, eso quiere decir que la gente está reaccionando muy bien a esta canción, que están votando. Gracias, pueden seguirlo haciendo a través de HTV.com, votan ahí por esos dos venezolanos, este loco Gocho y este loco Maracucho, que están agradecidos con todo su público, a ustedes, nuestras fans, muchísimas gracias, las amamos, las adoramos. Que llegue ese abrazo. A nuestros panas, gracias por unirse a este movimiento de Kenny, Tony y el Máximo Dúo, estamos felices con todo lo que está pasando con tu tira no sé qué. Se les nota, y lo mismo ocurrió, como les decía, con el tema Otra Noche, que digamos fue el tema, no sé si es así, ustedes me lo confirman, que los dio a conocer a Scala Internacional, ¿cierto? El primer tema, bandera internacional. Ese fue nuestro primer tema a fuera de los tachos. Y el segundo fue tú y yo con Farruko. Imagínate, o sea, que todos los temas han pegado. Ahora también lanzaron un tema para este verano, Alcohol y Rumba. Sí, exactamente. Sí, es que de hecho es un tema prohibido. Es un tema prohibido por la ley de contenido de nuestro país. Pero estamos muy agradecidos con todo el público venezolano, sobre todo con el público de aquí, de mi tierra, porque esta canción salió y apenas salió. Yo visité Maracaibo y salía a muchísimos sitios y ponían el tema, ponían el tema. Y yo decía, pero ¿cómo si esta canción no tiene ni siquiera promoción, no tiene publicidad, no tiene nada? Y la gente ha respondido a nuestras canciones de una manera increíble, ya los consumen, se las pasan escribiéndonos al Twitter. ¿Cuándo lanzan algo nuevo? Para los que quieren saber si hay algo nuevo, nuestro disco Kenny Tony HD ya está en iTunes, ya está en Amazon, lo pueden comprar por ahí. Hay un tema bastante bueno con Jakey y Maxima para que se lo vacilen también. Hay muchísimas canciones nuevas que sé que les van a gustar porque están en la misma onda de lo que estamos haciendo. A eso también quería llegar y a eso va dirigido también mi próxima pregunta. ¿Tienen previsto, o bueno, ya el disco realmente está listo, ¿hay otra colaboración con otro artista dentro del disco? Sí, dentro del disco que por cierto ya está listo y está disponible en todas las tiendas virtuales o en las discotiendas virtuales que son iTunes, Amazon, también lo pueden escuchar por Spotify, por Pandora, Kenny Tony HD se llama el disco. Está la colaboración con Farruko que es nuestro tema tú y yo, que bueno, la gente de la calle, de verdad, gracias, que han respondido muy, muy bien a este tema. Y hay otra colaboración que son Jakey y Maxima, que también son dos boricuas que le meten durísimo y ahorita están súper pegados en México y nos estamos unidos con una colaboración con Tribal. Han pegado muchos temas aquí en Venezuela. Y como nosotros no paramos, estamos en plena producción de nuestro nuevo disco. Imagínate. No ha terminado ahora cuando ya están pensando en el otro. Así mismo andamos trabajando. Y van a haber unas colaboraciones importantes, ya lo dijimos, ya no es sorpresa. Vamos también a estar con un artista del reggaetón mundial como los Jay Álvarez. Y hay otras colaboraciones que no podemos decir. Unas de unos venezolanos, unas de unos colombianos y unas de unos artistas mundiales que nos están, digamos, que tendiendo la mano, abriendo las puertas para nos dar a conocer el mundo. Gracias. Como están en preparación, ¿no se pueden saludar? Quizás esa colaboración pudiera ser con Chino y Nacho. Podría ser, no estamos cerrados. Ah, yo ya grabé mucho con ella. Sí, ya grabé mucho con Chino y Nacho. Pero siempre estamos abiertos a la posibilidad. Pero siempre estamos abiertos a hacer un reencuentro. Sí, sería muy cool. Sí, sí, sí. La unión nacional es lo que necesitamos, la unión artística nacional para que el trabajo que estamos haciendo y la cara de la música de nuestro país siga creciendo en el exterior. Ya nos tenemos que ir. Todo lo que falta por preguntar. Ya estos minuticos finales me gustaría saber, también estuve leyendo que tienen previsto asistir a los Latin Grammys a festivales internacionales. ¿Eso ya está concretado? Sí, está concretado. Vamos a terminar nuestra gira por todo el país y luego vamos a partir hacia Orlando, Miami, Puerto Rico, Los Ángeles, Nueva York y pare de contar. Vamos a llevar nuestra bandera venezolana por el mundo entero. Cacho, nos vienen los panas del barrio Los Ángeles a nosotros, ¿no? Imagínate, pude esperar que eso no solo se quede en asistir a los festivales internacionales, sino que también vengan a visitarnos a las ferias nacionales, a las ferias de la Chiquita, por ejemplo, ¿por qué no? Sí, sí, esperamos. Y también todo lo que quieran enterarse de Kenny y Tony, para que estén pendientes de todas las giras que vamos a hacer por los Estados Unidos, por Colombia, por Puerto Rico, por Panamá, aquí en Venezuela vamos a estar girando a nivel nacional todo este mes, pueden enterarse a través de todas las redes sociales que son Facebook, arroba Kenny y Tony, Twitter, arroba Kenny y Tony, Instagram, arroba Kenny y Tony y www.kennytoni.com. Tony es arroba Tony G Máximo y el mío es arroba Kenny Mundial. Kent y Tony con nosotros aquí en Paparazzi compartiendo las buenas nuevas artistas en ascenso, no dejan de ser noticias y dejándonos muy bien a escala internacional. Mil gracias por acompañarnos y compartir todas estas noticias positivas con nosotros, me encantó tenerlos acá. Mi aplauso por tu profesionalismo, que te investiga, pam, 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 así tiene que ser todo. Gracias por acompañarnos, hacemos una pequeñita pausa publicitaria, al regreso seguimos con más de las buenas nuevas del entretenimiento, quédense con nosotros. Será muy difícil encontrar un solo lugar donde puedas relajarme. Un lugar que por favor me ayude a bajar de peso y me haga sentir más sexy de lo que soy. Será mucho pedir un lugar donde me ayuden a recuperar la firmeza de mi rostro. Un lugar donde también podamos ir nosotros. Ellos solo necesitan saber que pueden contar con especialistas de confianza, que aún y con el paso de los años pueden verse y sentirse siempre jóvenes. Con 25 años de experiencia, Spillating, perfecciona tu belleza. La nueva coqueta by Fanny Day Sunbird te hace reflejar tu belleza. Puntas maltratadas, aquí te hacemos lucir un cabello saludable. Pregunta por nuestros paquetes especiales durante todo el año. Somos especialistas en asesoría de imagen. Estás en las mejores manos.